¡Hola amigos! Yo me llamo Andrea y bienvenidos a este video. Ella es mi hermanita y si ustedes pueden decir quién es la hija del lechero, no mentiras, ella es mi hermanita y vino a este video para que yo la maquillara y les muestre a ustedes cómo maquillamos una piel estrigueña, entonces miren cómo le quedó la piel, de espectacular, le quedó súper radiante. En el próximo video les voy a hacer los ojitos para que estén muy pendientes y si tú quieres saber cómo le hice la piel, sigue viendo el video. Las pieles estrigueñas tienen un brillo súper lindo, por eso vamos a potencializar su piel. Voy a empezar aplicando este contorno de ojos de Mutual en los ojos y este serum en toda la carita. De primer voy a usar este de Smashbox, el Radiance, que es súper chévere y deja unos brillitos hermosos en la cara. Humedezco su carita con esta cuadras rosas de Mario Badescu. Voy a usar esta base de Make Up For Ever, la línea Ultra HD, en el tono Y315. La voy a ir aplicando con mi brocha por toda la cara. Y cuando ya la tengo bien repartida con una espuma totalmente húmeda, empiezo a dar toquecitos por toda la cara. Ahora voy a poner este corrector de Kat Von D en el tono L15, neutral. Este me va a ayudar a cubrir un poco las ojeras y a iluminar esta zona. Entonces lo pongo así, no pongo mucho porque este pigmenta muchísimo en el centro de la frente, en la mitad de la nariz o el tabique y en el mentón. Y esto lo difumino con el mismo pincelito que puse el contorno de ojos. Voy a usar este corrector en barra de Raquel en el tono 8. Y esto me va a ayudar a darle un poquito de profundidad y calidez a la cara. Y voy a marcar así sus contornos. Lo pongo acá debajo para que el labio se vea más pronunciado y pongo un poco en la nariz. Y lo difumino con una brochita especial para contornos, que es esta de Hugo. Los pómulos siempre los difumino hacia arriba, la línea de la frente la difumino hacia el pelo, el del mentón ahí donde está, sin moverlo, y lo mismo la nariz. Voy a usar este iluminador líquido y este rubor cremoso de Kiko Milano. El iluminador lo pongo en las partes altas de su cara, como arriba en el hueso del pómulo, en el arco de cupido, en la puntica de la nariz y en el tabique, en el hueso de la ceja y también en sus huesitos. Y todo lo usé cremoso porque me encanta el acabo que deja en las pieles trigueñas. Se ven las pieles súper luminosas. Ahora voy a sellar todo con estos polvitos sueltos de Raquel. Estos polvos no me aportan ningún color, sino que sella todo esto y se ve la piel súper linda. Y lo pongo así a toquecitos con esta brochita. Ahora voy a usar este butter bronzer de Physicians Formula. Y este lo voy a pasar en las partes más alticas por donde puse el corrector de Raquel. También lo traigo al cuello y al pecho. Este tiene unos brillitos hermosos que dejan la piel súper linda. Y no voy a poner rubor, sino que solamente pongo el bronzer acá para que todo se vea súper balanceado. Voy a usar esta paletita destruida de Tarte. Esta es la King Twinkle. Y voy a usar este tono de acá con una brochita húmeda para reforzar el iluminador. Miren ese brillo. ¿Queda divino o no? Ahora voy a hacer las cejas obvio con mi kit de cejas. Las peino hacia arriba y con el color más claro empiezo al principio a darle forma a sus cejas. Y cuando llego al final de la ceja o a la cola uso el color más oscurito para darle más profundidad. Y las peino hacia arriba para que eso se difumine súper bien. De labial voy a usar este de Cover Girl en la línea de Katy Perry. Es un tono súper lindo, pero es como un rosado oscuro, medio morado, nude, no sé cómo explicarles. Pero en las pieles trigueñas se ve espectacular. Y de último le pongo el Fix Plus de MAC para que la piel se vea súper radiada. Y bueno, amores, espero que les haya gustado muchísimo este video. Miren cómo le ha quedado la piel de divina. Si les gustó este video déjenme un me gusta. Dejen en los comentarios si les gusta este tipo de video. Si les gustaría que trajera alguien de... O sea, alguien muy específico, un tipo de piel, un tipo de ojos de cara. Comparte este video para que todos tus amigos lo vean. Si no estás suscrito, suscríbete y prende la campanita de notificaciones. Yo subo video todos los miércoles y los domingos. Estén muy pendientes del próximo porque va a ser los ojitos con la paleta Terra. Así que nos vemos la próxima semana. Bye.